¿Qué es la baja escolaridad? ¿Cómo vamos a combatir realmente las adicciones? ¿Existe la voluntad de combatirlas? Yo aquí, Cecilia, hace rato que preguntabas qué falló en el sistema, que hemos tenido números que crecen en este sentido. Yo creo que va en dos sentidos. Uno, bueno, el sentido de la venta, pues, ¿no? De drogas y también de alcohol y tabaco en edades que no debería de venderse. Pero el otro, que es el de más fondo, que es los problemas que causan que la gente llegue a refugiarse en alguna adicción. Y en este tema de la educación, a mí me parece que la encuesta también es muy clara en ese sentido, porque el 5.2% de los jóvenes que sí están estudiando consumen alguna droga. Pero el 11.5% de los jóvenes que no están estudiando consumen alguna droga. Quiere decir que se duplica el porcentaje en función de los que no están en la escuela. Y en cuestión de trabajo es una tendencia distinta. Ahí los que sí trabajan consumen en un porcentaje y los que no trabajan consumen en un porcentaje menor. Tal vez la explicación sea que los que sí trabajan tienen dinero para comprarla, ¿no? Pero sí, en cuestiones de niveles de escolaridad, sí se ve muy reflejado que los que no están estudiando tienen mayor tendencia a consumir. ¿Sirve la creacionitis o más bien esta tendencia de todos los gobiernos, de todo el mundo, a crear institutos? ¿Sirven los institutos? Bueno, ya que lo mencionaste, aparte del Instituto de la Juventud, que yo tengo la impresión de que sí debe de ayudar y hacer algo, hay de institutos a institutos, qué bueno que lo mencionaste. Pero vamos analizando los institutos de nuestro país, ¿verdad? Las motivaciones, lo que comentábamos aquí, Alejandro, los presupuestos, la estructura y los directores. Y los directores también, porque hay una experiencia muy reciente en el Distrito Federal que crearon el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Empezó muy bien y como directora una doctora de la UNAM, muy prestigiada, muy conocida en prevención. Por ahí también había gente muy capacitada y muchos jóvenes también, ¿verdad? Con muchas ganas y muchos proyectos y todo. ¿Qué pasó al segundo año de existencia? Pues quienes lo habían creado, o sea, los diputados de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no le asignaron un presupuesto real. Entonces, para el segundo año de vida, pues ya no tenían presupuesto, renunció, renunciaron a la directora. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, dicen, oye, bueno, pues sí tenían la intención y muchos planes y proyectos. Entonces, yo creo que aquí se necesita trabajar no para el sexenio, no para tres años, sino trabajar a futuro, ¿verdad? Y multidisciplinario. Multidisciplinario, pero no pensando en términos políticos o electorales, sino pensar cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y cómo atacarlos. Y no decir, ¿verdad? Este, ya tenemos agencia espacial y luego los cohetes y los, bueno, luego ya vemos, ¿verdad? Pero ya tenemos la agencia espacial. Los astronautas ya los tenemos. Ya tenemos uno por ahí que fue y ya regresó. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque se podrían solucionar o resolver muchos problemas. Esa sería una manera. Otra manera, dices, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Y de lo que tenemos, a ver, ¿para qué es buena esta institución? ¿Para qué es buena esta otra? ¿Para qué es buena esta otra? Y que no duplifique, o sea... No duplicar los esfuerzos porque de repente, ¿verdad? O una institución que su vocación es, vamos a decir, de asistencia, de repente la ponen ahí, que ahora su vocación va a ser de investigación, cuando son, pues, carreras diferentes. ¿Qué tanto los presupuestos asignados a las instituciones de educación superior abonan a que la educación superior pueda investigar sobre las adicciones y buscar soluciones? Pues el porcentaje que con la cita asigna la investigación es muy pequeño, ¿no? O sea, en términos generales la educación recibe muy poco porcentaje. No recuerdo ahorita la cantidad, 8% estamos hablando a nivel óptimo, pero en México, no sé, serán 4% a nivel de toda la educación. Este punto 8%, punto 8% más o menos a esto de... A los especialistas. Ajá, que es muy poquito. Y, bueno, o sea, de cualquier manera es poco lo que se designa investigación. Y aquí en Jalisco, la experiencia de nuestro Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones en la agencia estatal que es el Cuechijal, llevamos años solicitando... ¿Años? Años, apoyos, y hasta la fecha todavía no nos han otorgado ninguno, pero no perdemos la esperanza. No hay que querer votar por los que le dan el presupuesto, doctor. ¿No? Yo les voy a dejar aquí en la mesa una pregunta. ¿Es un problema social la adicción o es el origen otra cosa? Vamos a ir a una pausa y regresamos. ¡Gracias!